Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo, estamos platicando con la senadora Kenia López-Rabadán, como ya se dio cuenta. Bueno, pues estamos confinados por este tema de la pandemia. Pero bueno, la tecnología nos permite estar en comunicación. Senadora, un tema que es, digamos, su fuerte, los derechos humanos. Usted es presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Platicando con médicos, enfermeras, trabajadores en general de la salud, trabajadores, por ejemplo, de la recolección de basura, con choferes y con trabajadores de empresas que han sido obligados a elaborar, a pesar de que no son empresas esenciales, nos plantean la inexistencia de los derechos humanos. ¿Ya no hay derechos humanos en México? Bueno, déjame decirte que evidentemente hay una violación sistemática a los derechos humanos de los mexicanos. Y me refiero a, en varios temas, es evidente que uno de los derechos humanos esenciales es el derecho humano a la salud, Ricardo. ¿No? Sin salud no tienes nada y lo estamos viviendo hoy. Esta frase, digamos, que se escuchaba hoy más que nunca es latente en todas las casas de los mexicanos. Y no puedes tener un derecho humano a la salud cuando, por ejemplo, no tienes ni siquiera pruebas para saber si estás enfermo o no estás enfermo de COVID. Es increíble que no se haya destinado dinero para saberlo. Porque si tú tienes COVID y sabes que lo tienes, vas a generar protocolos de distanciamiento, de no asistir a lugares concurridos. Me refiero a, no es que ahorita haya conciertos, pero si tú sabes que tienes COVID, tendría, porque hay gente que tiene COVID y que son asintomáticos. O sea, ni siquiera siente nada, pero están contagiando a los demás. Oye, pues si tú sabes que tienes, no vas a ir a la tienda, no vas a ir al súper, no vas a ir al mercado, no vas a tener una cantidad de cuidados por ti, pero por la gente a la que te rodea. Hoy hay millones de personas que seguramente están, digamos, preocupados por saber si tienen o no tienen una enfermedad y no hay cómo comprobarlo. ¿Por qué? Porque este gobierno decidió no gastar dinero en pruebas. Cuando muchos países, como política pública, digamos, lineal y prioritaria fue destinarles para saber quién está enfermo. Porque si estás enfermo, te confinas así de elemental y porque si estás enfermo, prevés ciertas cosas. Yo te voy a decir una cosa. El derecho humano a la salud, cuando estás buscando un hospital y no hay camas, es absolutamente violentado, Ricardo. Y hoy es increíble. Yo he platicado con algunas doctoras y me han dicho, pues es que sí tengo camas, pero no tengo infraestructura, ¿no? O sea, sí tengo una cama en el hospital, pero no tengo un especialista, pero no tengo, digamos, lo único que tengo es la cama. Por eso es que cuando tú oyes a la gente del gobierno diciendo, o sea, hay camas y claro, la cama, digamos, materialmente la cama está, pero todo lo que te ayuda a poder salir adelante no lo tienen. Es una cantidad de mentiras, digamos, de verdades a medias que te violentan tus derechos humanos. El derecho humano a un trabajo digno. Tú dime como médico, ¿cómo vas a entender un trabajo digno cuando los instrumentos médicos que te dan son una vergüenza? O sea, nos comentaba una doctora de un hospital público, es increíble, pero esas batas que se vieron, digamos, esos instrumentos médicos que se vieron en las redes sociales, así de mal, esos que se transparentaban porque son tan de baja calidad, esos son los que querían que se pusieran los médicos. Por supuesto que no. Bueno, hay, para quienes nos siguen en las redes sociales y que por supuesto que nos lo comenten, hay médicos que nos han dicho, yo he tenido, ellos mismos han tenido que comprar sus propios aditamentos, sus propios instrumentos médicos porque nadie se los da. Eso comparado con los millones de pesos que le dan al hijo de Bartlett me parece una ofensa. Es claro que hay, digamos, hay una falta de proporción de este gobierno de las personas, porque a uno les da millones para enriquecerse y a otros no les puede dar ni siquiera una careta digna. Yo te voy a decir, estuve donando, llevo cuatro hospitales en los que he donado caretas. ¿Sabes qué, Ricardo? O sea, ver la cara de los doctores, de las enfermeras, yo no doy creo, porque mira, además lo hago sin logo, sin mi nombre, nada, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con un asunto político, nada. Y es tan, pónganselos y primero Dios que les sirvan para ustedes y para los pacientes. Entonces, y ver la cara de una doctora que te diga gracias porque esto que me estás dando es mucho mejor que lo que me está dando la institución, para mí es vergonzante. Porque no podría ser así, no debería ser así. La institución les tendría que haber dado todo, caretas, guantes, cubrebocas, batas, digamos, todo lo que se necesita para no poner a los doctores, a las enfermeras, a la gente de limpieza en riesgo y, sin embargo, lo hizo, los puso en riesgo y es por eso por lo que hoy estamos viviendo, digamos, estos contagios y, por supuesto, estos decesos con el sistema médico muy lamentable. No hay ni derecho a la salud, ni derecho al trabajo digno en este país. ¿Y el derecho a la verdad, señora Barán? Bueno, pues ese está, digamos, es un, es un, es sistemáticamente violentado el derecho, digamos, la libertad de expresión, ¿no? El, el, la posibilidad de los medios de comunicación de poder decir lo que piensan, ya hemos visto lo que les pasa, ¿no? Es increíble que desde las mañaneras el presidente en lugar está preocupado por, regresamos a los temas de la pandemia de salud y de económicos, está preocupado por los medios y a ver a cuál agrede, ¿no? Dependiendo del día es a cuál, a cuál denosta, a cuál señala, a cuál estigmatiza. Es algo muy lamentable y que, bueno, yo, yo te diría, bendito a las redes sociales que pueden decir hoy lo que millones de mexicanos estamos pensando. Y eso es una realidad. Por eso es que una, un, digamos, un teléfono, una computadora, un instrumento para comunicarte con el presidente, siempre será bienvenido para decirle cuán cansados estamos de todo lo mal que está sucediendo en el país. Senadora, ¿de qué tamaño es la afectación que provoca este gobierno a la democracia? Pues yo te diría, algo que hay que reconocer es que llegó democráticamente. Eso es, ¿cómo decírtelo? Eso es, eso no lo podemos negar. Yo llevo 22, 24 años en un partido y este señor llegó democráticamente. El problema es que ya nos dimos cuenta que no funciona. Y democráticamente hay que decirle a él y a su partido, se acabó la historia. Porque la gente lo reconoció, lo quiso, ¿no? Bueno, estuvo hasta arriba en las encuestas en algunos meses y hoy que está, digamos, las encuestas son así, trágicamente hacia abajo para él. Hoy la gente sabe que fue desafortunadamente un error para quienes votaron por él. Habrá muchos que van a justificarle todo, todo, ¿no? Van a justificarle hasta que no tengan empleo, van a justificarle a lo mejor hasta algún tema de alguna enfermedad o algún enfermo ahora cercano. Pero habrá millones que no, que ya no le justifiquen eso y digan, está mal. Está mal este gobierno, están mal las decisiones que está tomando, están mal las políticas públicas que está tomando el gobierno. Y entonces, digamosle gracias. A mí una, digamos, esta preocupación de que se copte al INE es justamente porque cuando ganó el PRI, ganó y se le reconoció. Cuando ganó el PAC, ganó y se le reconoció. Cuando ganó Morena, ganó y se le reconoció. Pero también el INE es una parte importante, digamos, y el voto de los ciudadanos para que cuando estos señores se tengan que ir, se vayan sin que se quieran quedar por tres, seis, nueve o quince años más, como ya ves que les encanta compararse o les encanta hacer cosas parecidas a Venezuela y a estos países en donde evidentemente no hay democracia, en donde no se respete el voto. Y nosotros los mexicanos tenemos que ser suficientemente inteligentes y fuertes para decir, aquí eso no va a pasar y el día que se tengan que ir, se van a ir por mandato ciudadano. En un minuto, senadora. No hay democracia sin demócratas. Efectivamente, no hay democracia sin demócratas, pero lo que es una realidad es que estos señores... Yo lo veo con mis compañeros senadores. La verdad es que llegaron por el voto de la gente. Ahora, si la gente los conociera, a varios de ellos, hay unos muy respetables, pero a varios de ellos, si la gente los conociera, nunca, Ricardo, nunca hubieran votado por ellos. Nunca. Porque evidentemente si los conocieran, no hubieran entrado a una casilla, agarrado una papeleta y votado por su partido. El tema es que hay que ser un electorado consciente de que podemos hacer buenas cosas y podemos equivocarnos. Y hoy, pues de una u otra manera, nos estamos dando cuenta que hubo millones de mexicanos que votaron. Y además, yo te voy a decir, pensando en que iba a ser algo bueno, pero bueno, simple y sencillamente estos señores han demostrado que no. No mentir, decían. Mienten diario. No robar. Oigan, no robar. Digo, a mí que me expliquen cómo es posible que la familia Barclay está siendo multimillonaria a ella. Y bueno, muchos más. Es increíble. Mira, algo muy elemental y con eso quiero cerrar. Bueno, con las pérdidas de Pemex de estos tres meses, Ricardo, solo de tres meses, no más, ¿eh? Solo de estos tres meses con las pérdidas de Pemex, hubiésemos hecho 600 hospitales de primer nivel. En este país, 600 hospitales de primer nivel. Si hubiéramos tenido más o menos entre 15 y 20 hospitales por Estado de la República de primer nivel para salir adelante. Solo con las pérdidas de Pemex. El problema de estos señores es que no solamente son ignorantes, sino además son soberbios. Y por supuesto hay que reconocer que se puede ir a votar y que en su momento, no ahora, en su momento nos tendremos que preocupar por ese tema. Senadora, gracias. Se nos temió el tiempo. Un abrazo. Cuídense mucho. ¿Qué le pareció? Una estupenda conversación. No se vaya, tenemos más.